La gentileza que ha tenido el señor alcalde de invitarnos, de ser partícipes en esta hermosa obra que están haciendo ustedes en favor del arte. La idea es que esta visita sirva de preparación para el próximo año que cumplimos, recordarán ustedes, 200 años de independencia. Ustedes tienen muchísimo de que estar orgullosos en Loja, tienen una ciudad maravillosa, llena de paisaje, de artistas, de cultura, que efectivamente nosotros también queremos ayudarnos un pedacito de esa experiencia de Loja. Somos oriundos de un mismo tronco y eso es lo que tenemos que cultivar, esa es la integración que a Loja le hace falta.